muy buenas gente bienvenidos bienvenidas al canal un día más hoy traigo una nueva ptc lleva tiempo en el mercado lleva desde 2020 creo pero no había traído nunca el canal es muy sencillita vamos a verla pero antes como siempre abajo en la descripción del vídeo vas a tener el enlace que te lleva al registro simplemente pinchamos aquí y si se trata de esta btc at space rápido vamos rápido aquí pondríamos nuestro nombre correo electrónico dirección de bitcoin password confirmamos soy humano validamos captcha miramos nuestro correo electrónico por si nos han enviado un código de confirmación o un enlace de verificación lo que sea verificamos todo y nos logueamos una vez estemos dentro nos vamos a encontrar con esto fijaros es muy sencillita de para depositar withdraw cambio de coins y poca cosita más el mínimo para reclamar son 300 bueno no sale no sale el globito en el que te dice que son 300 porque ya he llegado al mínimo así que también vamos a comprobar si pagan o no pagan pero antes de nada como es tan sencilla vamos a mostrarla tenemos el apartado de la cuenta que es este un poquito más abajo tenemos en este apartado de aquí el enlace de referidos ya sabemos que nos dan un 10% adicional así que si vas a través de mi enlace a mí me dan ese 10% adicional a ti no te van a quitar absolutamente nada de cierta manera es una forma de apoyarme o apoyar el canal así que si vas a través de mí muchas gracias por tu apoyo short links tenemos aquí 6 satoshis 6 y 6 10 clics 10 20 esto significa que en este de aquí tenemos 10 short links de 6 satoshis cada uno o sea 60 satoshis por ejemplo vamos a hacer uno esto de los short links es lo de siempre solemos el captcha no soy robot voy a acelerar esto para que no se haga muy largo ya que a veces los short links se hacen pesados en este caso son 5 short links como estamos viendo y una vez has completado todo fijaros ya tengo en este apartado de aquí 9 clics es decir me quedan 9 short links más de 6 satoshis cada uno así que aquí tenemos una buena fuente de ingresos de satoshis de btc seguimos faucet cada 15 minutos no si cada 15 minutos de 1 a 5 satoshis esta si la puedo hacer es sencilla 987 987 987 y el otro que sea soy humano nos pide ardilla vamos a darle las ardillas ardilla 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 reclamamos y nos han dado 4 satoshis más una manera de ganar cada 15 minutos de 1 a 5 tenemos el tema de las ofertas ya sabemos cómo funciona esto para hacer encuestas y demás luego nos tragan unos coins que al cambio como hemos visto aquí es 0.16 satoshis bueno 0.165 satoshis así que al que le interese hacer encuestas y demás aquí se puede ganar una buena cantidad de satoshis y tenemos también el apartado de surf que este es para mí pues el más sencillito le damos aquí go no hace falta ni siquiera verlo te voy a decir por ejemplo había faucet que hace nada mostré que saqué 3 millones de satoshis de solana cerca de 2000 de btc vuelvo a tener casi 3 millones otra vez de solana y cerca de 2000 de btc en apenas pues sinceramente en apenas dos semanas no llega vuelvo a tener cerca de 2000 satoshis y me hizo gracia que en el vídeo este personaje faltón porque no tiene otro nombre es tan tonto que no se da cuenta de que esos 3 millones son en realidad 2000 satoshis que se consiguen cada dos semanas así que al señor pringado tal vez deba mirar con más atención el vídeo ya que también lo pone aquí solana bien clarito y si miras un poquito más allá y te darás cuenta que la cantidad de satoshis es muy muy buena pero bueno de donde no hay no se puede sacar bueno retomando btc space es muy sencillo ya lo has visto le das le das a go te vas a hacer otra te paseas por ahí empiezas a darle clics como ya he mostrado muchas veces y no me cansaré de repetirlo aquí tenéis el vídeo en el que muestro cómo trabajar de forma múltiple que es como deberíamos de trabajar para aprovechar al máximo el tiempo y ganar el mayor número de satoshi posible de todas maneras te voy a estar dejando el vídeo por aquí arriba para que le eches un vistazo pues este sería el apartado de surf así lo haríamos hasta reclamarlos todos lo bueno de esta página y lo que me gusta es que no tienes que estar pendiente de ellas haces un par de clics te vas a otra haces otro vuelves y vas turnándote eso es lo mejor de todo vamos a mirar por aquí a ver qué tiene esto para crear campañas depositar y transferir lógicamente para crear campañas pero no tiene ni shares ni tiene nada aquí el tema de las campañas mis campañas y otras historias así que ya está está en la página súper sencilla pero tranquilo no te vayas no te vayas todavía porque vamos a ver si paga o no paga vamos a hacer el withdraw en mi faucet pay le voy a decir 300 fee 0 no sé si va a pagar porque hoy es sábado pero me dice que se ha enviado voy a mirar en mi faucet pay dashboard y efectivamente 300 de btc space aquí está confirmado paga 8 de julio btc space muy sencillita te dan una cantidad de satoshis la vas trabajando y apenas que tengas 300 satoshis ya la puede reclamar así que una nueva fuente de ingresos espero y deseo que te sirva si te ha gustado el vídeo dale a like que me ayuda muchísimo si no estás suscrito al canal suscríbete activa la campanita y esas cosas que te dice youtube para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y lo dicho nos estamos viendo en próximos vídeos chao chao